que los logros del gobierno, los logros positivos del gobierno del 2009 al 2014 son producto de un partido que gobernó y de un grupo de panameños que gobernó. Y nosotros en ese sentido nos parece, y lo vamos a seguir haciendo, recordándole eso al país. Porque yo formé parte del gobierno, yo fui ministro para Asuntos del Canal, yo fui canciller, yo manejé la Secretaría de Metas, yo tuve mucho que ver con las cosas buenas que pasaron durante el gobierno de Cambio Democrático, y como yo hay muchos más. Y nosotros no podemos dejar que se crea o que se piense que eso es producto de una sola persona.